el orden de la sesión para dar oportunidad que llegue el compañero. Y si no, pues ahorita la comentamos de todas maneras la presentación. Bueno, a ver. Gracias. Sí, va. Lo que vamos a hacer ahorita es terminar de explicar uno de los materiales que van a necesitar para poderle dar contenido al planteamiento del problema, ¿Vale? Entonces, la sesión pasada ya y me parece ya estuvimos abordando la explicación del Excel que ya les compartimos incluso, ¿No? Esto es así. ¿Vamos bien? Sí, profe. A ver, entonces voy a recuperar desde ahí y luego de ahí nos vamos a lo del planteamiento del problema y seguimos, ¿Vale? Ya estoy compartiendo en pantalla, pueden ustedes ver justamente el Excel, ¿No? Sí. Bueno, miren, en esta hoja que ya les había comentado la vez pasada, no hay que hacer ya ningún cálculo, esto es para todas y todos. Aquí lo único que vamos a hacer es recuperar las los datos que aparecen en esta en esta hoja, que van a ser muy importantes en dos niveles. Primero, para hacer un comparativo entre lo que va a ser este precio que vamos a obtener aquí, este es el que nos interesa, el que está en la columna H, en la H, en la celda 38, que esto, esta cifra lo que nos quiere decir es el precio ponderado del mercado fijo. Es, o sea, cuando un trabajador, a partir de lo que nosotros sacamos como promedio, cuando un trabajador va a un mercado fijo y compra metodológicamente, también les había yo comentado, vamos a utilizar la canasta básica de alimentos. Esa canasta básica de alimentos para este ejercicio está compuesta por 33 justamente artículos que son puros alimentos y aquí están el producto, las cantidades, etcétera. Todo eso ya se les comentó. Entonces, tenemos una comparación, tres puntos de venta donde normalmente va y en general va la población de las clases trabajadoras en México. Entonces, les decía la columna H, la celda 38, este precio es en el entendido de que ese trabajador va y compra todo, toda su cesta de bienes de alimentos en un mercado fijo, ponderado quiere decir de lo que consume por día, estaría gastando 337.21 centavos, ¿no? 337 pesos con 21 centavos. En la columna J vamos a encontrar el precio ponderado del tianguis. Estas partes, anótenlas, son muy importantes estos precios, ¿no? Lo mismo para el trabajador, en la idea de que ese trabajador va y compra todos sus artículos que son productos de alimentos en el tianguis, le estaría costando esta canasta de bienes de alimentos que son 33, 306 pesos con 35 centavos. Y por último, en este ejercicio tendríamos lo que serían el supermercado, ¿no? El punto de venta, cuando un trabajador, por ejemplo, va y compra todo en un supermercado, de estos 33 productos que son alimentos, le estaría costando 357 pesos con 39 centavos. De tal suerte que para este ejemplo, perdón, ustedes saben que lo que interesa es cómo le damos un mayor poder de compra al salario, a los ingresos de los trabajadores. Entonces, si es distinto, o sea, si afecta el punto de venta en el que tú decidas adquirir todos los productos. Ahí ustedes tendrían, solo para el mes de abril del 2020, tendrían estos tres, esta oportunidad de comparar estos tres puntos de venta, ¿no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es que justamente tendríamos el promedio de los tres, es una regla muy sencilla, promedio de los tres, y tendríamos el precio ponderado, se le dice simple. Entonces, el precio ponderado simple sería de 333 pesos con 65 centavos. En ese sentido, podríamos saber, podríamos saber, este, incluso, ¿cuál de estos puntos de venta estarían por debajo o por encima de este precio ponderado simple? Es muy importante este, este dato último que les estoy yo comentando, porque inclusive lo vamos a necesitar para hacer otros cálculos de este mismo Excel que viene adelante, son ya muy sencillos, este, prácticamente está todo hecho por cuestiones de tiempo, para que ustedes puedan sacar la información y la redacten. A ver, entonces, esto que acabo yo de comentar de los tres puntos de venta, tiene que estar en el planteamiento del problema para todos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Seguros? ¿Rionet? Eduardo. José Eduardo. A ver, levante la mano a quien le quedó claro. Todos, levanten su mano y quien no, ahorita vemos qué pasó. Ok, entonces, todo el mundo está en esta idea, que tiene que, son redacciones tampoco muy complicadas, son sencillas. Van a saber qué está ocurriendo, ¿no? En los puntos de venta. Bueno, entonces. O sea, profe, tenemos que ocupar las columnas H, J y la columna L, ¿no? Sí, pero solamente de la celda 38, o sea, yo nada más necesito, o sea, si yo digo, bueno, y para abril del 2022, haciendo un comparativo en los puntos de venta donde se levantó el cuestionario de precios, tenemos que en el mercado fijo, el precio ponderado es de 337.21 centavos. En el tianguis es de 306.35 y en el supermercado es de 357.31. Por lo tanto, sí existe una diferencia, y ya ustedes dicen, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en términos de pesos? Si yo voy y compro, por ejemplo, mi cesta de bienes alimentos, es de, lo sé, del supermercado es de 357.39. Si lo comparo respecto a donde es más barato que es el tianguis, ¿de cuánto es la diferencia en pesos? Alguien rápidamente saque la resta, solo resta el 306.35. 51 pesos. 51 pesos. ¿De cuánto es el salario mínimo? 172 pesos. Es más de un cuarto del salario mínimo diario. Si tú lo sacas a la semana, es muchísimo dinero la diferencia. O sea, estamos haciendo el comparativo de un día nada más. Si tú lo sacas a la semana, sacas los montos de las diferencias. Si tú vas y compras diario esto al supermercado, pues te encarece, ¿no? Si lo sacas mensual, sí. Adelante. Ah, no, perdón. ¿Cuál es la duda? No, si, si quiere acabo y ahorita pregunto mejor. Ah, ok. Entonces, de esto estamos hablando. Cuando hablamos de poder adquisitivo, lo que estaríamos diciendo en términos estrictos es ¿cómo hago que mi salario pueda, pueda tener una mayor, un mayor poder de compra, ¿no? Es decir, pues también juega el lugar donde pueda yo comprar, ¿no? Cómo se regulan ahí los, los precios, etcétera. Entonces, esta idea es, esta es una idea que se, que normalmente se discute cuando se habla, bueno, y cómo se, cómo le hace la clase trabajadora para poder darle mayor poder de compra a sus ingresos, pues justo es cuando elige a dónde compras, la elección del precio, la calidad del producto, etcétera. Sin hacerlo más complejo. En general, esa es la idea. ¿Cuál era la pregunta, la duda? Esto lo tenemos que hacer en el planteamiento del problema, pero lo tenemos que marcar como algo general o, y únicamente esto, o podemos extender nuestro planteamiento del problema como algo más. Porque es que es un tema un poco extenso. O sea, nada más en términos muy generales, de algo que se observa que ocurre, este... Ah, ok, como una observación podemos plantearlo. Sí, sí, nada más. Pero no tiene que ser exactamente esto, ¿no? Es solo una observación, tu trabajo, a lo mejor no termina, el resto del documento no termina bajando en esto, pero bueno, es un poco, tú estás dándole el planteamiento del problema, qué problemática ves, por ejemplo, ¿no? Una de las problemáticas es los lugares donde puede o no acceder la clase trabajadora a comprar sus alimentos, entonces es muy importante. Entonces, nada más hasta ahí dejas tú la... esa observación. Ya después, cuando estás con tus tutores o tus lectores de tesis y de tesina, lo que tú decidas, ellos te ayudan a, si es importante desarrollar la idea, para este ejercicio no hay que desarrollarla. ¿Vale, Marco? Sí, profe, ok. Vale. ¿Alguien más tiene duda? ¿Pueden bajar su mano, por favor? O sea, no es como del trabajo, bueno, sí, pero, o sea, solo quiero saber qué expresión ponderado, perdón. Es que no entendí esa parte. Ponderado quiere decir, fíjate tú, que sucede que en nuestra hoja tenemos la columna G, si la ves, ¿quién habló? Porque, digo, un poco para dirigirme a él. Yo, Alan. Alan, que es más buena pregunta. Además, bueno, un poquito lo habíamos comentado, quizás quedó, faltó un poco más, ¿no? Entonces, mira, Alan, tenemos la, de nuestro ejercicio tenemos la columna G, que es, que quiere decir en la columna G, en la fila 4, dice qué información vamos a obtener de esta columna, dice precio cotizado en el mercado, ¿no? Lo que nos está diciendo ahí para entender esto es, del cuestionario de precios que yo levanté, voy a obtener los siguientes datos de 33 productos para este ejercicio, que sería, en el primer lugar está el aceite, un litro de aceite, que sería en cártamo o de maíz, ¿no? Y así para cada uno de los 33 productos, Alan. Entonces, por un lado es el precio cotizado, en términos, por así decirlo, en términos brutos está el producto, ¿no? Lo que cuesta la cantidad que yo cotice. Y luego vendría este proceso, es un factor de conversión que se hace ahí, que es, no va a consumir la familia, recuerden que yo les dije un poco en las exposiciones que dábamos, la familia prototípica para el caso de México hasta ahorita, porque también ahí hay una serie de discusiones respecto a la estructura familiar para el caso de México está empezando, ya está cambiando, pero no se ha tomado la decisión de cambiar lo que ya les había dicho. Este ejercicio está contemplando a la familia prototípica de cuatro integrantes, es decir, dos adultos, un joven y un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? De esos cuatro, digamos, integrantes de la familia, lo que en teoría se les propone que deben de consumir por día, estoy empezando a explicar, lo que es ponderado, Alan, ¿no? Es ponderado, quiere decir, lo que te propongo que debes de consumir, de lo que tú estás cotizando, o sea, del litro de aceite no te consumes un litro de aceite, salvo que tengas y estallagas tritangas y todo lo demás, y ahí se acabó el litro, de manera normal no ocurre. Entonces, bueno, aquí dicen, en término de lo que tú podrías guisar, y una serie de, de, en ese sentido, se propone que el consumo recomendado por día sea de 125 mililitros, de mil mililitros por una cantidad. Entonces, repito, en la columna G, lo que tú tienes es el precio cotizado en el mercado. Ese litro de aceite de mil litros te cuesta 32 pesos, pero tú consumes, de acuerdo a lo que te recomiendan en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, que es el ejercicio que se está haciendo, se recomienda que solo consumas por día a lo máximo 125 mililitros. Eso es tanto, eso es digamos, la sustancia de lo que es lo ponderado, es ponderado, ya no son mil mililitros, sino solo 125 mililitros. En términos nominales son solo cuatro pesos de los 32 pesos que tú cotizaste. Alan, esa es la diferencia, ponderado quiere decir, lo que se te dice, se te recomienda, debes de consumir, y eso en dinero, ¿cuánto representa? ¿Sí quedó claro, Alan? Sí, sí, gracias, entendi. Perfecto. Julio, por favor. Profesor, profesor, pero la tabla no tiene precios reales, ¿o sí? Claro que sí. Estos precios que están aquí, son precios que se sacaron, se sacó un promedio de todos los cuestionarios que usted, no solo ustedes, otros grupos, y son precios promedio, ya no hicieron ustedes la selección del cuestionario que ustedes levantaron, ¿no? Entonces puede ser que el precio esté por encima de lo que tú cotizaste o por debajo, pero sacar así es un procedimiento que se hace cuando se hace la, se le dice la crítica a cada uno de los cuestionarios que envía. ¿Sí queda claro, Julio? Sí, profesor. ¿Vale? Entonces, insisto, es una canasta básica de alimentos para este ejercicio, no es una, no es la CAR que se maneja en el Centro de Análisis Multidisciplinaria, es otra canasta, y también tiene otro tipo de cuestiones. Para este ejercicio, que es un poco para que lo puedan hacer, que está además, bien, solo son 33 productos, ¿vale? Eso es metodológico, lo tienen que decir, bueno, el cuestionario de precios que yo levanté, tenía más productos, pero el que yo voy a considerar para mi ejercicio, que se llama canasta básica de alimentos, tiene solamente, ¿cuántos, cuántos, cándido, cuántos alimentos tiene esta canasta? ¿Cómo? ¿Cuántos alimentos tiene la canasta básica de alimentos que estamos explicando? 33. 33 productos, ¿vale? No hay duda ya de esto, antes de que demos la explicación final del cuadro. Ok, entiendo que no. Entonces, les dije, son muy importantes justamente el precio ponderado, ahora sí, del mercado fijo, que lo podemos, ¿dónde lo encontramos? En la columna H, en la celda 38, ¿no? Es el precio ponderado del mercado. Lo mismo, el precio ponderado, pero del tianguis, lo encontramos en la columna J, pero en la celda 38, aquí está. Y el precio ponderado al final, para el supermercado, lo encontramos en la columna L, en la celda 38, ¿vale? Entonces, tenemos los tres, podemos comparar para este ejercicio, donde es más barato, etcétera, todo esto. Luego, hay un promedio entre los tres, el precio ponderado simple. Este dato es muy importante, porque de este dato vamos a poder terminar el cuadro que a continuación voy a explicar, ¿vale? Entonces, voy a hacer el cambio de pantalla, y voy a explicar, voy a tratar de explicar rápidamente aquí. Pregunta, este cuadro, ¿ya se los habíamos explicado ustedes aquí en el grupo? No. No. Bueno, entonces, mucha atención, anoten todo, por favor, porque va a ser la última vez que lo comenten, el lunes 30, es prácticamente la última sesión, el lunes, el lunes 30, ¿verdad? La siguiente sesión, vamos a ver otras cosas más del protocolo, ya no nos vamos a detener en este Excel, vamos a seguir, lunes 30, es prácticamente ya la última sesión, dos sesiones más, y concluye el curso. A ver, entonces, de este Excel, que sí se los enviamos, yo se los envié personalmente, vamos a tener también esta hoja, que tiene como título, cuadro principal. ¿Qué vamos a encontrar en el cuadro principal? Bueno, en el cuadro principal vamos a tener, permítanme un poco, porque estoy aquí batallando con esta, vamos a tener vamos a tener la siguiente información para obtener qué, ¿no? Lo que nosotros queremos saber es cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo en México. ¿Quedó claro? O sea, necesitamos saber cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo en México. Entonces, traducción, ¿qué quiere decir poder adquisitivo? Poder adquisitivo lo vamos a manejar aquí, ese poder, el poder es la capacidad de compra que se tiene respecto del salario, ¿no? O sea, es decir, yo con este salario, ¿cuánto puedo comprar? Teniendo como referente, y aquí se utiliza en el ejercicio, la canasta básica de alimentos, es decir, con este salario que yo tengo, ¿qué puedo comprar de esa canasta básica de alimentos? Es muy importante esa parte, y de ahí, digamos, lo que sintetiza esto que les acabo de decir, se le dice poder adquisitivo. ¿Esta explicación quedó clara? Esa es pregunta, ¿quedó clara la explicación? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Hay alguien que no le haya quedado claro qué es poder adquisitivo? A ver, entonces vamos a hacer el ejercicio, le vamos a preguntar. ¿Está Samanta por ahí? ¿Dónde está Samanta? Bueno, vamos a ver, está José, José, estás por acá, José, hoy no te conectaste, no está tu cámara. Sí, sí, aquí estoy, ¿quiere que la prenda? Sí, préndanla, quedamos en eso, ¿no? Este, Julio, ¿a dónde estás? Ya no, también, profesor, este, nada más que estoy en pijama, prendo la cámara, ¿no? Pasó, Julio. Es que ayer salí tarde del trabajo y ah, estuvo, estuvo difícil. Así se llama el otro trabajo, ¿no? Entonces, ay, el Julio anda en el trabajo a las doce de la noche. Está muy bien. No, no, o sea, por quien pueda, prenda la cámara, ¿no? Es un poco para interactuar, me interesa mucho que se concentre. José, ¿qué es el poder adquisitivo del salario? Es la capacidad de compra que, que tenemos con, con lo que nos pagan, ¿no? ¿Cuánto podemos comprar con nuestro salario? Para lo que nos alcanza. Para una fecha determinada, ¿no? Hecho. Muy bien. ¿Quedó claro, Edgar Hernández? ¿Está por ahí? Sí, maestro, sí estoy aquí. Segurísimo. Bueno, a poner la definición que no va y ahí nos damos un tiro, ¿eh? No, maestro, para nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya está esa explicación que la sintetizó muy bien José, ¿no? Nos hizo favor de sintetizar. Entonces, bueno, explico. El cuadro va a considerar para todos, miren, en el cuadro, a propósito, no pusimos todo porque tampoco se trata de hacerles todo, ¿no? El periodo de estudio del cuadro va de octubre de 2016 al mes de abril de 2022, ¿vale? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Eso está en la columna C. En la columna D vamos a tener los precios de la canasta básica de alimentos. Lo que vimos en la página anterior, en esta página, este. Precio, lo vamos a tener para estas fechas, ¿vale? Erika, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos dice la columna D? El precio de la canasta básica. De alimentos, ¿no? De alimentos, ¿no? De alimentos, ajá. Es muy importante, otra cuestión metodológica. Solo vamos a medir el poder adquisitivo y el salario real de los alimentos que integran esta canasta. Va a haber otras canastas que inclusive van a tener contemplado en el consumo diario de los trabajadores y de las trabajadoras en México, algunos servicios que son de manera natural, necesidades de la clase trabajadora y que están contempladas para que tengan acceso a lo que se le considera en términos de derechos humanos laborales, y ahorita les hablo un poco de eso, lo que se le dice vida digna, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, acceso a la salud, por ejemplo, acceso a la vivienda, por ejemplo, servicios de energía, de agua, etcétera. Eso no está en nuestra canasta. Entonces, lo que aquí se los adelanto, ya les hicimos un favor, si no alcance a comprar, o sea, aquella población que no alcanza a comprar la canasta básica de alimentos, está en una condición de pobreza alimentaria. Y además extrema, pobreza extrema alimentaria, ¿no? Que eso es gravísimo. O sea, que tu propio gobierno no te dé las condiciones para que te puedas alimentar. Bueno, nos decía uno de los ponentes que tuvimos en las charlas sobre teoría del Estado, decía, eso es genocidio, ¿no? El estado de excepción, que el Estado no te genere los mecanismos a nivel de instituciones para que tú te puedas reproducir en términos de alimentación y de manera gradual haya problemas en términos de salud derivado a lo que alcanzas a comprar para alimentarte, y que sea negativo esto, decía el ponente, y lo decía de muy buena manera, eso es genocidio, ¿no? Entonces, bueno, acá no lo vamos a poner así, pero es por eso es la importancia. Entonces, estaría en esa condición. Entonces, en la columna D tenemos los precios que son relativos, que nos van a hacer referencia a nuestra canasta básica de alimentos, ¿vale? Lo vamos a tener ya, el precio ya está dado para octubre de 2006, no tienes que calcular nada, va a estar dado para octubre de 2017, octubre de 2018, octubre de 2019, para el 2020 y 2021 y para abril de 2022. A ver, Pati, un favor, si no me contesta bien, le vamos a poner una tarea de castigo por no poner atención, nada cierto. Este, a ver, Francisco Baraja, González, Francisco, ¿andras por ahí? Sí, profe. Dime de dónde obtengo el dato de abril de 2022. Del precio de la canasta básica de alimentos, ¿de dónde lo saco? Fue el que obtuvimos de la, del cuestionario, ¿no? Eso, ¿y dónde está? Se lo pido al profe Luis que me lo pase, ¿no? O a Pati, oye Pati, no, mándame el dato, ¿no? Está aquí, mira, Francisco, en este Excel que les va a llegar, pues ya les llegó, agarro y digo, es el precio ponderado simple, es este, 333.65, ¿quedó claro? Ese dato lo tengo que colocar a dónde, José. Lo tiene que poner en el precio de la canasta básica de alimentos de abril de 2022. Exacto. Y en automático ya van a dar, se hacen, se corren las fórmulas, no tienen que hacer, no alteren nada, no le hagan al Inegi y entonces dejan que salgan los datos solos, ¿no? Entonces ya tendríamos completa la columna de precios de la canasta básica de alimentos. Luego, este dato de la columna, ustedes no le van a hacer caso, digo, para quienes se dedican a esto, es muy importante el índice de precios de la CAR, porque quiere decir el nivel de crecimiento de la canasta, pero no va a tener ahí, ¿no? Pero está ahí para hacer otros cálculos. Luego tenemos el salario mínimo nominal diario, ese dato nos lo da la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿vale? Si ustedes quieren validar y ver si es cierto que no hizo trampa al profesor Javier y les metió mano ahí, mano negra en el dato del salario mínimo nominal, se van a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y verifican que esos sean los datos, ¿no? La columna G, y es para las mismas fechas que ya decíamos, está el salario por hora. Este dato es importante para poder calcular la columna L, que es el tiempo de trabajo necesario, lo necesitamos, está ahí, no le tienen que hacer nada. Luego está el índice del salario mínimo nominal diario, en ese sentido, también ustedes no le vayan a hacer nada, este es para hacer otras lecturas de otro tipo, pero bueno, se calcula ahí. Y luego está el salario real, ¿no? El salario real es distinto sobre el salario mínimo nominal, ¿no? En término, el salario mínimo nominal quiere decir, en términos monetarios, es decir, si ustedes ven la columna F, ojalá estén tomando nota, ¿eh? Porque esto lo pueden poner en la redacción ahí un poco, o para que lo tengan en cuenta. Nominalmente, el salario crece, ¿no? Por ejemplo, en octubre de 2016, el salario mínimo general era de 73 pesos, luego en octubre de 2017 era de 80 pesos, luego subió en octubre de 2018 a 88 pesos, y así está subiendo hasta llegar a abril del 2022 a 172.87 centavos. Nominalmente está subiendo. Pero entonces, se dice, en términos reales, ¿por qué nos serviría el dato del salario real? ¿Qué nos podría decir? Su relación en términos de poder adquisitivo con la canasta básica. Sí, tiene que ver justamente esta comparación entre el salario mínimo nominal y lo que es el precio de la canasta básica alimentaria, el comportamiento de los alimentos que componen esta canasta. Algo así hacen varias otros centros de investigación y otras instituciones cuando sacan ellos su salario real, ¿no? Hay quien utiliza el índice nacional de precios al consumidor y le pone la base mil novecientos setenta y ocho igual a cien, o como hizo el gobierno para que, para decir, y se haría en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, decir que se ha recuperado el salario, el poder adquisitivo del salario mínimo en México del setenta por ciento, que esa cifra a mí se me hace un poco irreal. En su momento la vamos a revisar a ver si eso es así o no. Pero bueno, entonces, el Coneval tiene su propia canasta, una canasta básica también, ¿no? Y hay consideradas otras cuestiones, metodológicamente explica cómo alarma, y sale el salario real. Entonces, ese es el comportamiento real del salario. Es muy importante este dato. Luego, estaría el índice de salario real, que no hay que este, tampoco hacer análisis sobre ese, y llegaría el tema del poder adquisitivo, ¿vale? En el tema del poder adquisitivo, como ya se explicaba, tiene que ver con la capacidad de compra, de consumo, de lo que es las clases trabajadoras, teniendo como referente la canasta básica de alimentos. Entonces, tenemos, por ejemplo, para el 2021, teniendo como referencia el 2016, o sea, es una parte de la época del neoliberalismo, el neoliberalismo en México, como ya lo revisamos, arranca en 1982. Entonces, yo lo tengo en este, en este ejercicio, a partir del 2016, ¿no? En 2016, el gobierno que está, es el gobierno de Enrique. ¿De Enrique? ¿De Enrique? ¿Del príncipe Enrique? Enrique, ¿qué más compañeros? ¿Quién era el gobernador? Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, ¿no? Y luego ya llega Andrés Manuel López Obrador, y un poco, pues, ahí. Para querer hacer la comparación, a nivel de gobiernos, tendríamos que esperar, por ejemplo, podríamos hacerlo con el siguiente criterio, o sea, Obrador llega en 2019, ¿no? Bueno, en diciembre de 2018, para que no vean que le quité un mes de gobierno, y en diciembre de 2018, prácticamente es 2019, 2020, 2021, y lo que va de 2022. Con Enrique Peña Nieto tendríamos que tener la serie parecida, para poder hacer esa comparación de gobiernos, ¿qué pasó en términos de poder adquisitivo en las dos, en las dos administraciones, ¿no? Entonces, bueno, está eso. Luego, la columna L, ¿no? La columna L es muy importante, porque nos dice, el dato que nos dice es lo siguiente. A ver, ¿qué dato nos diría tiempo de trabajo necesario? Es el tiempo que se requiere. El tiempo que se requiere para poder laborar, para, digo, el tiempo que se requiere laborar para poder comprar una canasta alimenticia, que ya hay que quitarle carne, y es aquí la CBA, para poder comprar una canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces. ¿Esto está en horas, profe? Sí, son horas con minutos. Ah, ok. Sí, entonces, fíjense, está lo siguiente. El dato es este. Para octubre de dos mil dieciséis, se requerían de veintitrés horas con cincuenta y tres minutos. Esa es la lectura. En días naturales, pues nadie es superman, ¿no? Por más que digan que se trabaja hasta las doce de... Bueno, sí hay quienes trabajan, ¿no? Se les dice, este, voy a trabajar dos días seguidos, veinticuatro por... y descanso veinticuatro horas, veinticuatro por veinticuatro. Trabajo veinticuatro y descanso veinticuatro. Y en ese sentido va así. Termino de explicar este dato y le doy la mano a quienes están levantando la mano, pidiendo la palabra, ¿no? A ver, miren, entonces, aquí está el cálculo solito, me va a dar veintitrés punto ochenta y ocho. Cuando yo, cuando yo aquí le dé el dato que me falta, lo que tengo que hacer es nada más correr la fórmula en estos dos que están aquí haciendo falta, y les va a dar los datos. No está el dato, el dato, el dato final es el de la columna O, anótenlo. El de la columna O ya está procesado, es veintitrés horas con cincuenta y tres minutos. Entonces sucede que las horas, la hora hasta ahorita, por más que han querido aumentarle la minutos para que rinda más el día en términos productivos, pues todavía es de sesenta minutos, ¿no? Entonces el cálculo que se hace es este, voy a multiplicar la fracción que me sale en la columna L, que es ochenta y ocho por, o sea, pondría punto ochenta y ocho por sesenta, el diferencial me va a dar cincuenta y, aquí dice cincuenta y dos punto ocho, redondeando, son cincuenta y tres. Entonces, veintitrés minutos, digo, veintitrés horas con cincuenta y tres minutos, ese es el dato. El mismo criterio es para lo demás, entonces, por ejemplo, aquí ya me dio veinticuatro horas punto cincuenta y dos, lo que voy a hacer es multiplicar punto cincuenta y dos por sesenta, sesenta son los minutos, ¿no? O sea, esa es una un cálculo que se hace para sacar un minuto aquí, entonces quedaría veinticuatro horas con treinta y un minutos, ¿vale? Lo mismo para lo demás, lo mismo para que lo que les queda aquí. Ahora sí, levantó su mano Marco Antonio, por ahí. Profe, tengo una súper duda, entonces, con esto, ya estamos delimitando una fecha exacta de nuestro trabajo, o sea, de qué época, qué época, o eso sigue estando a nuestra consideración, o... A ver, es importante la pregunta que le hace, que hace este Marco. Ocurre lo siguiente, ¿no? Puede ser, ¿no? A la hora, yo estoy haciendo el planteamiento del problema, Marco, estamos ahorita en el planteamiento del problema, le tengo que dar contexto, y en el contexto van los datos que validen lo que yo estoy diciendo. Si yo digo que hay un empobrecimiento de las clases trabajadoras a partir de los niveles de ingreso, eso incluso es una hipótesis, y no nada más es parte del planteamiento del problema, puedo dar cifras, puedo decir, solamente observando, fíjense, solamente observando del periodo de octubre de dos mil dieciséis, al mes de abril del dos mil doce, hay una pérdida de, perdón, dos mil veintidós, hay una pérdida, casi estoy seguro que va a ser como de, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí hay que ver. Hay una pérdida de al menos veintiséis punto noventa y uno. Estoy dando ahorita el dato porque no está terminado en la tabla, pero veintiséis punto noventa y uno. Lo que yo estoy haciendo aquí no es delimitar totalmente o tajantemente ya, ¿no? O sea, estoy dando datos de este periodo. Puede ser que a mí me interese nada más el gobierno de Obrado, revisar el gobierno de Obrado, sin embargo, yo di las cifras desde el dos mil dieciséis. Así puede ocurrir de repente, se les dice eso, antecedentes en términos de cifras, ¿no? Como bien. Entonces, yo podría tener la serie histórica incluso desde mil novecientos treinta y cuatro del salario mínimo y ver qué ocurre con el poder adquisitivo hasta la fecha y sin embargo, mi periodo de estudio es otro. O sea, mi tiempo, mi tiempo delimitado, mi espacio, la delimitación del tiempo, del título de mi investigación, lo puedo hacer más reciente, lo puedo poner todo como un referente, incluso por sexenio, para saber qué estaba ocurriendo, un poquito nada más, sin meterme a detallarlo. Entonces, no compromete de manera sustancial la delimitación del tiempo, solo estoy dando datos para reforzar la idea de que hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. ¿Sí queda clara esta cuestión? A ver, preguntó Marco, me parece, ¿no? Sí, profe. Sí, me creo que estaba. Sí. Ok, eso es. Gracias. Alguien más levantó la mano, no alcanzo a ver quién es. Sí, profesor, yo, si tenemos que agregar esa tabla a nuestro trabajo, tal cual la ponemos en nuestro trabajo, o solo la consideramos y la podemos citar. Cita cifras, van a citar, pueden citar las cifras, ya les dije, del salario real, poder adquisitivo y tiempo de trabajo necesarios. Lo demás, quieren, lo guardan en el archivo muerto. Ok, pero no tenemos que poner la tabla completa, ¿sí? Estás obligado, ¿no? Ok, va. Vale. ¿Qué pasa? Sí. Yo, mi trabajo, yo sí lo quiero orientar a la pérdida de poder adquisitivo del salario. Yo lo quería, yo quería ver las acciones durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Entonces, a mí sí me sirve mucho esta información, ¿no? Sobre todo para hacer un contraste con la actualidad. Sí. O sea, tú puedes presentar cifras preliminares, o sea, tú incluso puedes decir, bueno, no preliminares, unas primeras algunas cifras sobre los, este, no, lo que pasa es que si, por ejemplo, José va a estudiar, él dice, yo quiero verlo desde Miguel de la Madrid, todo el neoliberalismo. Los datos que tenemos no, eso lo abarcan una parte. Entonces, tú puedes hablar aquí, bueno, yo tengo datos ahorita, este, para los últimos años, pero con el desarrollo de la investigación tendría yo toda, tendría que tener toda la serie histórica, ¿no? Porque de eso además se trata la investigación, tú tendrías que construir toda la información desde 1982, hasta lo que vaya, ¿no? Este, 2022 o 2023, en el caso hipotético de que ya estuvieras en la tesis, ¿no? ¿Vale? ¿Quién más levantó la mano? ¿Ya nadie más? Bueno, entonces, voy a dejar de compartir. Este documento ya lo tienen, ¿no? Dejo de compartir. Bueno, ahora vamos a pasar, este, me estoy consumiendo la, la, la clase, un poquito, este, hay dos compañeros que van a hacer la, una compañera y un compañero a la exposición, todavía no estaban completos. Pero rápidamente, ¿a dónde mandó el Excel o dónde lo subió? Porque si lo mandó el grupo de WhatsApp no está y en Classroom tampoco aparece. A ver, bueno, si no, ahorita lo vuelvo a mandar, pero sí lo mandé. Ahorita lo checamos eso, no se apuren. ¿Alguien más tiene duda? Decía yo, estábamos viendo lo de la, al principio lo de la presentación y decidimos voltearlo para darle oportunidad a los compañeros de llegar y poder hacer la presentación. También, aparte de haber comentado el cuadro de Excel, que es muy importante, la información que puedan sacar para darle más, más, este, más fuerza a los argumentos que hay en el planteamiento del problema, no porque sea una, una, una investigación que esté, este, se vaya a ser a futuro, debe de ser el planteamiento del problema, este, con ausencia de, de, índole, de, o de cifras, ¿no? Oficiales o académicas, etcétera. Ya tiene que haber un reflejo de eso. Y en ese sentido, para todos y todas, para quienes ya subieron sus materiales, de los avances, recibe la siguiente sugerencia. Hay que leer los, los textos que les dije del CAM y de la CEPAL, donde les dan argumentos así sólidos sobre lo que está ocurriendo con el salario, que es problemática. Ahorita acabamos de ver datos que tienen que incorporar al planteamiento del problema respecto al salario real, poder adquisitivo y tiempo de trabajo necesario. Acostúmbrense a hacer esto si quieren hacer buenos protocolos de investigación, ¿no? en serio. Y entonces, bueno, las sugerencias para todos. Ya revisé yo todos los materiales. En particular, hubo una compañera que ayer subió, su, ayer o el día subió su, su, su avance. Es muy bueno el avance, lo estuve revisando. Como todo, hay sugerencias para poderlo mejorar. Entonces, ella llegó hasta la hipótesis, y estoy aprovechando esto para tomar un acuerdo entre todas y todos, entendiendo que no nos va a dar el tiempo para poder avanzar. A mí no me gustaría, por lo menos en particular, que de manera mecánica me planteen el capitulado de la investigación. Eso no sirve. Plantearlo así mecánicamente sin estar muy claro. Si alguien ya está en condiciones de plantear el capitulado, lo puede hacer y le va a sumar, ¿no? En el protocolo y en general. O sea, es que lo pueda hacer. Pero me temo yo que por los avances que hay y por un poco la, ya el sentido, es esta semana y la que viene y se acabó el semestre, lo que podemos tomar como acuerdo, aquí está Luis y está Patty, es que lleguen hasta la hipótesis. ¿No? Entonces, fíjense, estamos en el planteamiento del problema. Viene el, en, este, punto del, el objeto de estudio, que casi es la definición del título de la investigación. Después viene la justificación, que no es menor, hay que saber justificar, con argumentos, ¿no? Luego, viene la, los objetivos, el objetivo general y particulares, hay que saberlos incluso redactar. Y por último vendría la hipótesis, la hipótesis de trabajo, ¿no? Hace ratito yo hice un ejercicio así, una hipótesis rápido, en dos regulones o tres, un parrafito está en la hipótesis y le puedo dar datos. Entonces, yo les pregunto, ¿estarían ustedes de acuerdo que se llegue hasta la hipótesis de trabajo en lo que tienen que entregar justamente como como avance de protocolo de investigación? O estaríamos pensando hasta el capitulado, en el capitulado ustedes me tienen que justificar, ¿por qué el título, qué papel va a jugar, qué desempeño va a tener en la investigación, qué va a demostrar de tu hipótesis, qué va a explicar el tema, del título de investigación, etcétera. Es una labor también pesada, no es fácil. Entonces, les escuchamos, compañeros, ¿qué opinas, Ericka? Samantha, ¿estás por acá? A ver, Junet. Bueno, yo opino que hasta antes del capitulado estaría bien. También tengo una pregunta sobre la gráfica. ¿Podría repetirme cuáles son las cifras que vamos a citar, por favor? Es que no alcance a apuntar todas. O sea, las de las columnas. Sí, es un cuadro, es un cuadro el que vamos a trabajar. El cuadro es las columnas que tenemos que estar revisando, es el salario real, el poder adquisitivo y el tiempo de trabajo necesario. Son solo tres. ¿Salario real? ¿Salario? No, salario, sí. Salario real, poder adquisitivo y tiempo de trabajo necesario. Muchas gracias, profe. Yanis, por favor. Este, ah, sí, es que yo también ayer lo subí hasta, pero me parece que la hipótesis, porque ya el siguiente paso ya era el capitulado y pues era ya profundizarlo y honestamente pues no me alcanzaba el domingo. Y este, sí tenía la duda de que si me podía ayudar con las observaciones, porque siento que mi trabajo es como muy redundante o no sé si está bien, porque sí lo, sí lo, sí mantuve la estructura que nos dijo, pero pues no sé. Y además el tema que escogí, este, no sé si también está bien, que son las razones por las cuales el salario mínimo no sube o por qué no es suficiente para que la población que tiene el salario mínimo, pues este, tenga una mejor, de alcance, para tener una mejor condición de vida. O no sé en qué momento pueda relacionar los temas que hemos visto. Bueno, por ejemplo, con la tabla que estábamos viendo ahorita. Bueno, a ver, entonces la pregunta también va para Pati y para Luis. ¿Qué tiene? Sí, que yo. Sí, la pregunta está planteando por qué no, bueno, yo entendí, por qué no alcanza el incremento al salario mínimo que se realiza. Eso entendí yo, ¿no? La pregunta, fundamentalmente. No, sí, sí, llegamos hasta la hipótesis o hacemos el caso. Ah, o sea, la hipótesis. No, bueno, ya les planteo, Javier, este, las razones, o sea, que el tiempo, ¿no? Que se dice que no nos alcanzaría el tiempo para plantear un capitulado, o sea, los supuestos capítulos. Es que, pues sí, la, el hecho de plantear un índice de trabajo, o sea, los capítulos, los incisos, etcétera, pues tiene una lógica, ¿no? O sea, hay que pensar cuál sería el capítulo uno de los trabajos. Generalmente, lo que sería el capítulo uno, generalmente, se plantea como una especie de marco teórico, capítulo uno, marco teórico histórico, sobre el tema que se va, que se está investigando. Ya los otros capítulos van ya sobre cuestiones ya más concretas, más particulares en relación al tema, ¿no? O al respecto del estudio. Entonces, este, pues eso hay que pensarlo, cuál sería el capítulo dos, el tres, los incisos, los cuatro, las conclusiones, la literatura y fuentes y formación, o sea, son las, o sea, cuál sería la estructura de ese índice, y bueno, pues es, o sea, requiere un poco más de, requiere más de tiempo, ¿no? Entonces, ya decía Javier, pues ya nada más son clases esta semana y la otra y ya, ¿no? Tienes que entregar ya su trabajo y pues tienen también otros, otras materias, ¿no? Y seguramente ya les están pidiendo al, están ya discutiendo su trabajo final y seguramente en otras materias también. Entonces, se les va a acumular todo al, al final, ¿no? Entonces, aquí la idea es salir lo más pronto posible del, del, de la materia, ¿no? Terminar su trabajo es ya para que se dediquen ustedes a, a las otras materias, ¿no? Esa es, digamos, la, la razón es por las que, de manera adicional encuentro yo argumentos para lo que planteó Javier, ¿no? De quedarnos hasta las hipótesis, ¿no? Nada más. Pati, por favor. Pues yo también estoy de acuerdo con que, este, solamente nos quedamos en la hipótesis y, pues, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó el profesor Luis. Y sobre el trabajo de, bueno, que pregunta Yanis, creo que así se dice tu nombre. Este, bueno, el título es las principales causas del salario mínimo que es lo que tú pusiste. Y, bueno, lo primero es que, pues, hay que trabajar más el título, ¿no? Es decir, a partir del planteamiento del problema que tú estás haciendo, ya en el título le puedes incorporar también, posteriormente, lo que sería el periodo, el periodo de estudio, ¿no? Pero también esto de que las principales causas del salario mínimo puede ser todavía muy ambiguo, ¿no? Porque, este, dice, bueno, ¿cuáles son las principales causas? Pues tú puedes enumerar causas desde, pues, causas históricas, así, desde cómo es que se creó desde el siglo pasado, cuál es la historia del salario mínimo, bueno, sigue siendo todavía algo muy abierto. Entonces, aquí en el planteamiento del problema, tú tienes tres preguntas. ¿Qué dicta el salario mínimo? ¿Qué lo causa? ¿Y por qué a través del tiempo no ha logrado subir proporcionalmente el salario? Bueno, tienes tres preguntas, ¿no? Y en estas tres preguntas, se entiende que, pues, estás hablando de las zonas conurbadas de la ciudad hacia el interior de la república, y que te quieres entrar desde el 2000 hasta la actualidad. Ahí nada más habría que ver ver si 2000 al 2020, 2021, porque 2022 no ha terminado, o igual hasta, no sé, el segundo trimestre del 2022, también tendrías que ponerlo allí. Igual en el planteamiento de tu pregunta, que sería como la síntesis de tu planteamiento del problema, pues, lo más recomendable, yo considero, es que tú ya incorpores ahí, por ejemplo, el espacio y el tiempo, ¿no? En estas tres preguntas, por ejemplo, ¿qué causa el salario mínimo en México, o qué causó el salario mínimo en México de los años del 2000 al 2020, no? Eso podría ser. Y, bueno, esto de qué dicta el salario mínimo, pues, sigue siendo todavía, este, bastante abierto. O sea, te refieres a las causas económicas, a las causas políticas, a las causas sociales, te refieres específicamente al nivel de los salarios mínimos, o a qué te refieres en particular de ese salario mínimo, ¿no? Porque en general, pues, sí está así como bastante más abierto, ¿no? Hay que delimitarlo más. Y eso sería, por lo menos, en esto que es el planteamiento del problema. En la hipótesis del trabajo, este, más que una hipótesis, si tú puedes darte cuenta, porque dice, busco mantener una estructura, una estructura sólida en el trabajo presente, en la cual se mantenga una secuencia histórica de los movimientos y cambios en el salario mínimo, partiendo principalmente de la razón por la cual su aparición. Bueno, ahí también hay que cuidar la redacción, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo es que revises el documento que mandó el profesor Javier al grupo de WhatsApp, que es como una especie de guía general sobre cómo es que se tienen que plantear las partes, ¿no? Entonces, acuérdate que la hipótesis es este, vamos a decirlo, como una explicación tentativa al problema que tú estás planteando. Entonces, lo que tú pones ahí, más que una hipótesis, es un objetivo, ¿no? Eso sería de mi parte. Vale, miren, a ver, va una propuesta, bueno, varias. Creo que sí urge que aquí en sesión, porque si no, les va a costar más trabajo, ya nos ganaron los tiempos, o sea, en teoría, en general, los grupos tenían que haber avanzado ya sus protocolos, y en mucho, bueno, yo entiendo que tienen otras materias, lo que ustedes quieran, pero el punto es que se están jugando una calificación, que es la parte del protocolo de investigación, en los dos grupos, ¿eh? Lo estoy viendo eso. Entonces, en el ánimo, en el ánimo de que salga esto bien, pues miren, vamos, está programada ahorita la presentación, yo creo que no la vamos a dar los compañeros, discúlpenme, y el compañero que estaba ahí propuesto para dar la presentación, me envían la presentación de ustedes, y se les va a tomar en cuenta. Lo mismo para los otros compañeros que iban a tener las próximas presentaciones, no vamos a dar ya las presentaciones, para que la propuesta es esta, que nos metamos ya de lleno, y nos vamos a ir sobre quienes de manera voluntaria quieren que se revise lo que llevan, bueno, ya a varios se los revisó, hay algunos que están en una redacción así muy, muy primaria, entonces hay que meterle con ganas, y para eso les decía yo, a ver, miren, hay que tomar en cuenta, para que se den una idea de lo que se está hablando, hay que leer, compañeros, y no, pues de ahí no vamos a pasar. Hay que leer el texto que les mandé de la CEPAL, que trae muy buena información, es una posición, y está el material que les mandé del CAM, que hay que leerlo también para darle contenido, y empezar a entender de qué estamos hablando, un poco más, digamos, no va a ser lo último, ni es, o sea, eso es un pie, un piso de inicio, un piso ya más argumentado, entonces, el criterio es este, compañeros, para que el documento lo podamos ver, y pueda acreditar, tiene que tener la lectura de la CEPAL, y tiene que tener la lectura del CAM, ahí. Eso es un primer criterio que yo voy a revisar a la hora de evaluar, ya, ¿no? Lo otro, debe de estar teniendo como marco de referencia a la guía que se les mandó. Ahí viene paso por paso, o sea, acá ya nada más falta poner ahí, este, ejemplos más desarrollados, pero sería prácticamente hacerles el trabajo, y de eso no se trata, pero está muy didáctico, compañeros, esta guía la hemos aplicado durante semestres, y ha funcionado bastante bien, la hemos reforzado este semestre, la reforzé otra vez, y tiene mejoras en ese sentido, entonces, no se lo sal, no se salte en la guía, sino van a terminar entregando otra cosa. Vamos a evaluar en el orden en el que se propone en la guía, ¿no? En ese orden, primer punto, planteamiento de problemas, segundo punto, el, el, este, el, el, el objeto de, de investigación, ¿no? Tercer punto, justificación de la investigación, cuarto punto, el objetivo general y los particulares, quinto punto, hipótesis del trabajo, hasta ahí, y luego, además, tienen que poner fuentes primarias, en las, en las fuentes de información, ya ponen el documento de la CEPAL, el del CAM, los cuestiones, ustedes pueden, por el, pueden poner que hicieron trabajo de campo, levantando el cuestionario, etcétera, eso se, se considera, entonces, les estoy planteando los requisitos. ¿Cuándo van a entregar el trabajo final? ¿Ya tomamos esa decisión? Yo digo que sea el primero de junio. O sea, las clases formalmente terminan el 30 de mayo. El primero de junio, ustedes tendrían que estar entregando, es miércoles, primero de junio, el trabajo final, y ya nosotros estaríamos en condiciones de en dos, tres días, entregarles su calificación final, ¿no? Porque también está encima ya el otro semestre, va a arrancar, o sea, bueno, para nosotros, ustedes a lo mejor todavía van a tener un tiempo ahí, y qué bueno, de descanso, y lo que quieran, pero nosotros tenemos que preparar materiales, tenemos que entrar a una serie de discusiones en la facultad, que van a definir mucho cómo se va a desarrollar el siguiente semestre, incluso si todo va a ser presencial, si va a continuar, etcétera, todo esto lo vamos a estar viendo. Para nosotros no, no, no va a haber tales vacaciones a los profesores titulares, vamos a estar en esta discusión, entonces necesitamos ya terminar y concretar. Quedaron, a ver, la propuesta es que quien entregue, tiene que entregar considerando los materiales que se le mandó, lo de la CEPAL, mínimo, lo de la CEPAL y lo del CAM, para que tengan un piso común ahí, luego lo que les acaba, se les va a mandar nuevamente lo del Excel, para considerar lo del salario real, poder extirma el tiempo de trabajo necesario, ya se explicó, y este, y la fecha de entrega sería el miércoles primero, miércoles primero de junio, ¿no? Esa es la propuesta. Entonces, bueno, piénsenlo ahorita y lo comentamos. Entonces, y la otra propuesta es que quienes se plantearon para hacer la presentación, ya no lo hagan, envíen los materiales nada más de manera individual, tanto a la maestra Patti o al profesor Luis o a mí, y lo revisamos, se los tomamos en cuenta, y vamos a dedicar lo que queda ahorita ya de la sesión, un poco lo que estaba haciendo la maestra Patti sobre el documento, por ejemplo, de Yanis, en concreto, ahorita en frente a pantalla, y hacemos correcciones, que empiece a corregir, para que ella avance, quien decida, que ahorita lo podemos hacer. La siguiente sesión, nos iríamos sobre algunas cosas particulares, como de terminar de cubrir el tema de investigación, y hacer ejercicios sobre hipótesis de trabajo, y el miércoles, el lunes que viene el 30, que sería el último, terminamos de afinar. Que yo creo que con eso, todo mundo ya podría terminar su protocolo. Entonces, bueno, están de acuerdo, hay una sugerencia distinta, son acuerdos que vamos a respetar. Yo creo que estamos de acuerdo, profesor, nada más podría repetir los puntos que se van a tomar en cuenta, el planteamiento del problema, el objeto de investigación, la justificación de la investigación. Todo eso está en la guía, miren, es más, ahorita se los voy a compartir, este material ya se les envió. A ver... Entonces, no es nada que esté ahorita yo aquí inventando. Bueno, lo que avanza, lo que encuentra Javier en el documento, les comento que suban su presentación los que prepararon la lectura correspondiente ya a Classroom. Todos y cada uno de los que iban a exponer y de los que ya expusieron las veces anteriores, por favor, ahí suban todos, todos y toda su presentación a Classroom. Por lo menos los que están con el profesor Luis Lozano, ¿no? Para que ahí las podamos ver. Ya. Vale. Bueno, entonces, a ver, miren, este, aquí está el documento, criterios editoriales, respétenlos, esta es la guía. Quiere decir, el proyecto debe de remitirse al aprendizaje oficial de Microsoft Word, o sea, el documento en Word, no vamos a permitir que llegue en PDF o en alguna otra, en algún formato, ¿no? Una extensión de entre siete y diez cuartillas como máximo, incluyendo las fuentes de información. Les va a salir seguramente de menos, no hay ningún problema. Ni, ni se espanten, si les salen en tres, cuatro cuartillas y está bien fundamentado, con eso sale todo el documento interno, el resto del formato interlineado, aquí está a espacio y medio y justificado completo, el tipo de letra que se propone, las normas APA para las citas, si ese es el caso, enumerar los cuadros, si utilizan, que no va a ser el caso, si fuera el caso, pues ya. Luego, fíjense, esto no lo tomen en cuenta, esto era de manera inicial, esto que dice la entrega del proyecto de investigación, de la enviada del lunes, esto no va, queda fuera. Planteamiento de la investigación, es el primer punto que ya vimos ahorita, ¿no? No estamos revisando. Y aquí viene cómo un poco se arma, este, que hay que considerar y que hay que leer, y al final, esto para todos, sin excepción, por ejemplo, Janis, al final de lo que planteaste tú, lo que tú redactaste como planteamiento del problema, tienes que formular una pregunta que logre sintetizar todo lo que está redactando, eso es para todos, ningún trabajo de los que se presentaron hizo eso, o está mal planteado ahí, o hay problemas para formular preguntas, ¿no? Entonces, tienen que tener la capacidad. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del Estado durante el liberalismo en las políticas de regionalización? A partir de toda una discusión en términos seccionales de cómo se consideró que se debería de dividir en regiones de tipo socioeconómicas y políticas todo el país, ¿no? ¿Cómo se llega? Pues no lo explica eso y al final colocó esta pregunta. ¿Por qué? La pregunta se necesita, porque eso es lo previo para poder definir el objeto de estudio. Si ustedes no ponen la pregunta, yo no puedo dar ese salto, o sea, veo que les está costando trabajo. Entonces, fíjense, recupero la pregunta, ¿cuál es el papel del Estado durante el neoliberalismo en las políticas de regionalización? En el objeto de estudio, es un ejercicio lo que estoy haciendo ahorita. Recupero la pregunta, aquí dice, el objeto de estudio es la concreción de todo el recorrido que conlleva la reflexión y la elaboración de los antecedentes y del planteamiento del problema, ¿no? Es lo que yo veo como tutor, que le interesa a mi tesista. Le puedo hacer sugerencias para mejorar, o sea, o si tiene algún error, lo corregimos, pero en teoría, yo estaría tratando de recuperar lo que al tesista le interesa, ¿no? La inquietud extraña. Entonces, por ejemplo, si la pregunta formulada durante el proceso del planteamiento del problema fuese, que estaba antes, estaba antes como se los mencioné, dice, ¿cuál es el papel del Estado durante el neoliberalismo en las políticas de regionalización? De esa, ahora sí, voy a hacer la delimitación de este objeto de estudio. Se dice objeto de estudio y no tema de estudio, porque puede estar ahorita todavía en un momento en que puede haber una revisión de tipo multidisciplinaria. No me voy a meter en eso ahorita, a los tesistas sí les explico qué tiene que ver, todo eso de tipo multidisciplinario, interdisciplinario, disciplinario, no lo vamos a hacer, pero sí necesitamos la pregunta. Entonces, vean cómo se pasa de esa pregunta al título. El tema es en general, el salario en México, ese fue nuestro tema. El título es distinto, el título ya es en concreto, la delimitación, ¿cuál es el título de tu investigación? Bueno, de esta pregunta, fíjense, el papel del Estado en el desarrollo regional en México, 1995-2020, bien concreto. Este ya va a ser mi título, ¿no? Cumplo con el segundo punto de la guía que estábamos revisando. Luego, aquí vienen otros temas, de otros títulos, a partir de preguntas parecidas, por ejemplo, desarrollo regional en México, el caso Plan Puebla-Panamá. ¿Por qué no pongo los años? Porque solo ha habido un periodo de la historia del desarrollo del Estado mexicano, donde se planteó, en términos de lo que sería el que hacían de los programas sociales en México, como un megaproyecto que corresponde al periodo de Fox, ¿no? No me veo por el término que utilicé, eso lo puedo hacer, pero eso ya es tener esa capacidad de, si no quiero poner fechas, puedo utilizar el concepto. Pero además, con eso, yo lo que estoy diciendo es que mi tema está muy dirigido a un público en particular que maneja el tema. Si yo quiero que mi tema esté un poquito más abierto al público en general, sí le tendría que poner la fecha, porque no todo mundo lo maneja como yo lo estoy pensando, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veamos esto. Luego, otro ejemplo, desarrollo regional en México, perspectivas económicas para el Estado de Chiapas, 1994-2020. Eso es un poco de allá, el segundo punto que todavía no hemos podido llegar porque no han avanzado hasta ese nivel, ¿no? Si quisiera poner un punto así, un título, por ejemplo, en el terreno del salario mínimo en México, se me ocurre, o sea, hago todo el planteamiento del problema que existe una política salarial único de tipo regresiva durante el neoliberalismo, pero que además, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio del TELCAN, empieza todo un proceso de profundización de la precarización del salario del México, incluso llegando a los niveles de la pérdida del poder adquisitivo del 70%, ¿no? Empiezo yo a dar datos, estoy explicando, se observa más estas tendencias hacia el sur del país, respecto al centro y hacia el norte del país, que tiene que ver con procesos históricos que han definido las poblaciones más marginales del México, de manera tradicional, se viene hacia el sur, ¿no? Los corredores industriales sobre todo están en el centro y en el norte, eso estoy tratando de problematizar y de dar contexto. Al final puedo llegar, por ejemplo, a la pregunta y, por ejemplo, un título de tesis de investigación sería, a nivel del salario, es ¿cuál, cuáles son los determinantes problemáticas y determinantes del precio de la fuerza de trabajo en México para hablar del salario mínimo, no? O sea, es muy teórico lo mío, ahí, durante la fase neoliberal, estoy dando un ejemplo, o algo más sencillo, ¿cuál es, este, qué ha ocurrido con el salario mínimo en México durante el neoliberalismo? Y pongo el periodo 1982-2020. Con eso voy, yo empiezo a tratar de dar esta, esta orientación de lo que es el título, ¿no? Luego ya vamos a ver, este, el tercer punto, un poco lo que preguntaban, que cuáles eran, el tercero que tienen que entregar, es la justificación. La justificación, hay unas preguntas guía, respondan las tuyas preguntas, por ejemplo, dice, para, para qué es importante la realización del, hipotéticamente, del proyecto que tú quieres hacer en el sentido de las ciencias sociales, ¿en qué aportarías? Por ejemplo, ¿qué ocurrió con el salario mínimo en México durante el COVID? Es un tema bien concreto, pues sirve para aportar justamente para ver cómo impactó todo el tema del COVID-19 en México en términos de ingresos, hubo un empobrecimiento, pero ya pudo, lo otro que estoy diciendo ahorita, lo puedo bajar, la hipótesis. Segunda pregunta, ¿en qué se encuentra lo innovador o las nuevas aportaciones del proyecto de investigación? Les acabo de decir, soy muy pocos estudios sobre el impacto al salario mínimo en general respecto a lo que fue el COVID-19. Bueno, ya revise, lo que yo hago con mis tesistas, lo hace el amigo y seguramente revisan qué tesis están sobre el tema, ¿no? Pues no hay ni una tesis, órale, a investigar sobre eso, es un tema importante, ¿no? Luego, ¿qué tipo de problemática se desarrollan en el proyecto de investigación? Pues, ¿qué derivó? O sea, por ejemplo, el piso de problematizar derivado del COVID-19, se generó, se aceleró en México el proceso de precarización, pero más con las mujeres que con los hombres. Bueno, eso que yo estoy diciendo es una aseveración, incluso podría jugar como hipótesis, ¿no? Eso es una hipótesis, de hecho, en México durante el COVID-19 se aceleró el proceso de precarización salarial y más en la condición de mujer. Eso lo tengo yo que demostrar, es una afirmación, de hecho, es una afirmación, no es algo que yo esté pensando que pueda, no es una acción, es una afirmación sobre el problema que yo estoy observando, ¿no? Luego, ¿qué es lo que te motivó a investigar este proyecto de investigación? Pues me interesa el problema, o sea, no vayan a poner ahí, pues es que me lo dejaron de trabajo final en INAE 2, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, eso es real, pero más allá de eso, ese es el que hacer de formación de alguien que esté en la disciplina de las ciencias sociales, que es economía, tiene que saber hacer procesos de investigación en el salario. Este es el ejemplo que estamos dando. A ver, estas preguntas de dónde hacer, me las saqué, ¿no? Cuando armé la guía junto con los profesores. Pues resulta que, pues, hemos tenido, estamos de manera constante en los exámenes profesionales. Estas son preguntas de examen profesional. Entonces, a Pati le pregunté, ¿y de dónde te salió hablar de política monetaria desde el punto de vista de la crítica de economía política? ¿No? Pues hay que saber, es que en mí no es real, es muy bien, o de que aquí no se lo copia, hay maestros mala leche que de repente hacen eso, pero no, o sea, en buena onda, luego se pregunta eso, para saber qué tanto lo ha trabajado y recomendarle que siga por ahí, en no sé, en, digamos, en el proceso de selección, en el posgrado, igual. Entonces, las preguntas tienen también un porqué por ahí. Luego, en cuarto punto, se los dije, objetivo general en particular es, ¿cómo se escribe? Es muy sencillo, el objetivo general es toda esta estrategia en general para poder explicar el tema, el título de la investigación, pero además, poder demostrar la hipótesis, ¿qué debo de hacer? Entonces, por ahí siempre ponemos un ejemplo muy bueno, que es medio burdo, pero es muy bueno. Cuando una persona plantea bajar de peso, ese es mi objetivo, ¿cuál es mi objetivo general? Bajar de peso. Acá, ¿cuál es mi objetivo general? explicar el salario y la, el proceso de precarización salarial en México. ¿Cómo explica? Y luego vienen los objetivos particulares, ¿no? El objetivo general es bajar de peso. Los particulares, ¿cuáles serían, José Eduardo? ¿Cómo consigues bajar de peso? ¿Qué paso? Tenía una dieta balanceada. Alimentación, ejercicio. Disciplina. Disciplina, ¿no? Hábitos de alimentación, disciplina, hábitos nutrimentales, etcétera. Son una serie de pasos que tienes que hacer para poder llevar a cabo el objetivo general. ¿Sí queda claro? Lo mismo, para poder explicar el proceso de precarización salarial, ¿qué debo de abordar? Pues generar información de tipo empírica, ¿no? O sea, para medir, por ejemplo, el poder adquisitivo. ¿Qué más? Revisar las políticas públicas que establece el gobierno. ¿Qué más? Pues ver cuáles son las diferencias entre, entre gobiernos. ¿Chocan o hay continuidades? ¿En qué consistió la política salarial neoliberal en México? Por ejemplo, es un objetivo particular. A ver, ¿queda claro esto? ¿Sí quedó claro o no? Y bueno, aquí les ponemos una serie de verbos con los que se puede, se puede redactar, ya sea el objetivo general o los objetivos particulares. Pati, por favor. Sí, bueno, primero, este, las personas que son administradoras del grupo de WhatsApp, por favor agreguen a a su compañero Edgar que está pidiendo que lo agreguen. Y, este, pues les voy a mandar aquí en el chat nuevamente el documento que está mostrándoles el profesor Javier, para que quien no lo tiene, pues ahí lo descargue aquí. Bueno, si no está en el grupo de WhatsApp, igual ya lo tiene, ¿no? Este, quería comentar algo que envió aquí Erika, pero lo comentamos al final o, bueno, tiene que ver más bien con el planteamiento del problema, o de una vez ya. Me regreso si quieres al planteamiento del problema, ¿no? Mejor. Ok. Bueno, pues, este, bueno, ella tiene un planteamiento del problema, que, bueno, se los voy a leer, este, ¿estás de acuerdo, Erika? ¿Andas por ahí todavía? Sí, maestra, sí estoy de acuerdo. Bueno, pues, bueno, su planteamiento del problema es, digamos, corto, ¿no? Dice, el salario en México es un tema muy controversial, puesto que varía mucho de acuerdo a las zonas y no al tipo de empleo, y en este caso me gustaría profundizar en los salarios en las zonas rurales del Estado de México, puesto que las jornadas laborales son largas y cansadas, pero muchas veces la remuneración económica por el empleo no es tan buena. A ver, varias observaciones. La primera vez que hablamos, bueno, solamente los del grupo del profesor Luis, porque, bueno, los del otro grupo estaban en la facultad, sobre las partes del protocolo de investigación, este, yo les hablé planteado que el planteamiento del problema también requiere de que ustedes se hayan acercado, digamos, previamente al tema, o sea, porque ustedes están observando una problemática, ¿no? Y a partir de esa problemática, ustedes están haciéndose preguntas sobre, preguntas varias sobre ese problema, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que revisen los materiales que el profesor Javier ya les mandó, porque esos materiales son un precedente para que ustedes puedan plantear de manera general su problema, ¿no? Lo que sería el planteamiento de la investigación. En este caso, pues, el profesor Javier envió, este, los documentos del CAM, también el documento de la CEPAL, que está ofreciendo, pues, un contexto, digamos, más general sobre esto que es el salario, este, en México, ¿no? Ahora, en particular, sí, o sea, bueno, aquí, en este planteamiento del problema, pues, lo que estamos viendo es que, pues, hay cosas que ya sabemos, ¿no? O que, bueno, que ustedes ya saben, en este caso de Erika ya sabe. Bueno, ella sabe que en las zonas rurales del Estado de México hay jornadas laborales largas y agotadoras que no tienen una buena remuneración salarial. Ese es el problema que ella está observando, ¿no? Este, aunque aquí, pues, hace falta, por ejemplo, poner, ya empezar a trabajar eso, lo que sería la delimitación. Y también, a mí me parece que sí sería necesario ya poner fuentes que estén respaldando ese problema que yo estoy observando. Por ejemplo, ¿cuál fue esa fuente de información que, en la cual yo observé, en la cual yo investigué que las jornadas laborales en estas zonas rurales son largas y agotaduras, ¿no? ¿Por qué yo estoy viendo esto? O sea, más bien, ¿de dónde yo obtuve esa información? Por eso, la importancia de que, bueno, estábamos en el caso del ejercicio de, pues, de la canasta alimenticia recomendable, estábamos diciendo que iba a ir justamente, pues, en el planteamiento de la investigación, en el planteamiento del problema, ¿no? Ahí es en donde podría estar integrándose, porque ahí yo estoy viendo algo que está, pues, dándole forma y explicando, pues, el problema, el fenómeno que yo estoy observando. Entonces, por ejemplo, en este caso, que ella dice que, pues, la remuneración económica por el empleo no es buena, pues, en ese caso, por ejemplo, puede buscar algunas fuentes que respalden un poco lo que ella está observando, ¿no? En el caso que ustedes quieran, por ejemplo, ver el problema del poder adquisitivo del salario, del salario real, ustedes pueden buscar, este, fuentes que hayan trabajado, por ejemplo, ese tema, en el caso, pues, el trabajo del CAM, ¿no? Que habla sobre este tema, y ahí ustedes tienen, pues, una, digamos, una visión panorámica de ese problema, ¿no? De ese fenómeno que a ustedes les está importando. Por eso es muy importante que ustedes lean esos documentos que ya teníamos. Y es necesario que, pues, lo desarrollen más todavía, porque a partir de ese desarrollo que ustedes hagan, pues, van a poder sintetizar todo lo que están viendo de ese problema en una pregunta de investigación, ¿no? En este caso, pues, el tema ya estaba delimitado, que es el salario en México, el salario mínimo general en México, ¿no? Ese es el tema que del primer momento, pues, ya estaba. Pero en ese momento yo les comentaba que cuando ustedes realicen sus tesis, ustedes mismos van a tener que elegir un tema, y ese tema, pues, no se los van a dar, o bueno, menos de que su asesor les dé el tema, pero bueno, no sería lo más recomendable. Ese tema ustedes previamente lo tienen que ir trabajando, lo tienen que ir conociendo para después tener la capacidad de plantear su problema de investigación, ¿no? Su su planteamiento, la investigación. Entonces, bueno, eso serían como generar las cosas que de lo que plantea aquí Erika, ¿no? Y ya, este sería todo los comentarios que haría Javier. Pues miren, ya se acabó el tiempo, ya estamos en lo último, ha sido muy pesada la sesión porque no es fácil hacer los procesos, ¿no? De los protocolos, las recomendaciones compañeras, compañeros, avancen de acuerdo a la guía y lo que aquí se les ha comentado. La propuesta, bueno, lo último nada más, que aquí si necesitaríamos de todos y todas, se propuso que la entrega del trabajo final pudiera ser el miércoles primero de junio o el viernes tres, pero no más, porque si no, no nos dan. Pueden empezar a entregar el primero. Bueno, dice el profesor Luis que empieza en el primero, pero también lo se hace. Sí, porque no hay compañeros que sí lo pueden entregar antes. Digo, así ha sido otras veces. Lo dejamos para dos, tres días y hay compañeras, compañeros que lo entregan el primer día. Pero hay que, y la mayoría que se lo son las cosas, la mayoría lo entregan el primer día. Según, aunque deje uno, dos, tres días, ya uno o dos casos lo entregan el último día. Pero va a quedar ese tiempo. Bueno, puede ser. La mayoría lo entregan el último, el primer día. Bueno, así ha sido en otras veces, ¿no? Sí puede ser. Se puede dejar del día uno y ya como último recurso el día tres, ¿no? O dos, día dos, uno o dos, un día, ¿no? Como día. Vale, entonces, bueno, me parece que está bien la propuesta ya, para que todo el mundo sepa, lo anote, del primero de junio al tres, pueden hacer la entrega del protocolo. Después de esas fechas, ya nosotros estaríamos más bien en el terreno de las calificaciones finales, para poderse las entregar durante los días del seis al diez de junio, ¿vale? ¿De acuerdo? Hace su manita quien esté de acuerdo, porque de otra manera, pues, no se les escuche. Bueno, pues, entonces, compañeros, está el acuerdo ya ahí tomado. Recuerden bien los tiempos, no se les olvide, nos estamos viendo el día miércoles, en particular, con los avances que tengan para resolver dudas. Que estén muy bien, cuídense mucho, saludos. Gracias, profesor, igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias. Profe, ¿me espera un tantito? ¿Listo? ¿Estás escuchando, Pati? Sí, profe, aquí, es que creo que todavía hay compañeros. Mira, eh, bueno, eh, 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 te vendí un documento, ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.